Si quieren una combinación perfecta de sabores, preparen esta pasta. Arranquemos. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar 250 gramos de pechuga. Vamos a agregarle media cebolla, dos hojitas de laurel, su poquito de sal y dos dientes de ajo. Y cubrimos todo con agua. Ahora sí cocinemos esta pechuga por 40 minutos. Cojan 7 salchichitas y píquenlas en rodajitas, ¿vale cocineros? Móntense una estufa en el sartén, échenle ahí su tricito de aceite. Y van ahora las salchichas. Doremos las salchichas. Lista la salchichita, vean como quedó rosadita y bonita. Pónganme poco cocineros porque aquí mismo y a fuego alto vamos a agregar una cebolla blanca picada en cuartos. Dos tomates, si los pueden conseguir más maduros que los míos, mucho mejor y sin semillas, ¿listo? O sea, aquí tenés las semillas. Ay, yo sé que ustedes me entendieron. Tres dientes de ajo y una zanahoria. Y vamos a tatemar esto cocineros. Cuando esta cuestión ya tenga esta pinta, apagamos y retiramos del fuego. Por acá ya tengo lista mi pechuga, la voy a retirar del caldo y la voy a desmechar. Este caldo me lo van a reservar, listo, porque lo necesitamos para hacer la salsa. Yo estoy usando dos tenedores para desmecharlo, ustedes verán si usan la mano, como ustedes quieran, así que no se estresen. Para la pasta, móntense una estufa en la olla con cuatro tazas de agua. Esperemos hasta que el agua empiece a hervir. Va la cucharada de sal. Ahora sí viene la pasta y la vamos a cocinar por 10 minutos. Recuerden que esto nos debe quedar al dente. Listo, cocineros, así les debe quedar la pasta. La reservo un momentico mientras seguimos con el proceso de la salsa. Prendan la radio, enciendan la tele. En la licuadora vamos a agregar todo lo vegetal que está temado. Vamos a agregar ahí el caldo en el que cocinamos la pechuga, si se acuerdan, ¿no? Por eso les decía que me lo reservaran. Una cucharadita de cúrcuma para darle color y sabor a esta vaina. Una pizca de pimienta negra recién molida o al gusto. Tapamos la licuadora y metamos la candela a esta vaina. Monten si una estufa en el wok o sartén o olla, lo que usted tenga a mano, no importa. Ponen el fuego en medio y agregamos ahí toda la salsita que procesamos ahorita. Voy a agregar también una cucharada de salsa de tomate. Rectificamos sal, si ustedes creen que les hace falta, si no, no. Voy a agregar 5 hojas de albahaca para matizar esta vaina y una ramita de cilantro. Dejamos que esta salsa se reduzca por 15 minutos. En este punto, cocineros, que pasaron ya los 15 minutos de cocción, vamos a retirar las hojitas de albahaca y el cilantro que le agregamos a esto, ¿vale? Acá tengo 150 gramos de queso crema y van para la salsa. Y ya se podrán imaginar ustedes esta combinación tan espectacular que estamos haciendo aquí, ¿no? Y integramos el queso bien con la salsa. Ahora sí vamos a agregar el pollo desmechado, las salchichas. Vamos a revolver primero un poquitico esto. Y ahora sí vamos a agregar la pasta. La idea aquí es coger e integrar muy bien todos estos sabores que acabamos de agregar en este wok. Obviamente no nos puede faltar el toque de cilantro picadito. Vamos a emplatar bien bonito esto. Y si vieron cocineros que con amor, paciencia y poco ingrediente se pueden preparar una mega pasta deliciosa. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.